Música ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video más de Casa Municipal de la Cultura Nos encontramos aquí en el Parque de Aventuras La Escondida Que se encuentra a 5 minutos del centro de aquí de nuestro bebé municipio de San Joaquín Y a un costado a 100 metros prácticamente del Mirador La Cruzita Estamos aquí con Alfredo, que es el encargado y el dueño de este parque, Alfredo Buenos días, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a sus órdenes Para toda la gente que nos esté viendo, bienvenido sea ¿Cómo surge el Parque La Escondida, Alfredo? ¿Cómo surge el Parque La Escondida? Bueno, es una iniciativa familiar de alguna forma Platicando con la familia teníamos este terreno Pues arreglándose de alguna forma Limpiándose, tratando de mantenerlo en buen estado A partir de que se nombró a San Joaquín como Pueblo Mágico Empezamos con la familia a tener ideas De hacer algo atractivo para el municipio Algo que le llamara la atención a los jóvenes, a los adultos, a los niños Que hubiera de todo y que fuera accesible para todos Para las escuelas, para las familias completas Para la misma gente de aquí de nuestro municipio Para los turistas Al principio teníamos la idea de hacer un parque Básicamente nada más como de animales Como para que los niños aprendieran animales De frutas, de plantas, este tipo de cosas Pero nos empezamos a dar cuenta que era un poquito complicado Porque las escuelas están aquí cerca Por eso decidimos crear el Parque de Aventuras Empezamos con la posibilidad de hacer las tirolesas Vimos una empresa que se llama Parques de Altura Para que nos dieran la fiabilidad De que si se podía hacer unas tirolesas aquí Que si era posible Obviamente con la anuencia de protección civil Si no, pues no se podía Y todos los permisos necesarios Nos dieron el visto bueno Hicieron las instalaciones ellos mismos Y pues obviamente lo primero que hicimos Fueron las tirolesas Después de las tirolesas nos dimos cuenta también Que pues hacía más falta más actividades Entonces hicimos un campo de gocha Para los jóvenes en la parte de abajo Hicimos un campo de gocha Aquí la misma naturaleza nos donó Algunas cuestiones Que son otro atractivo más para aquí Para el parque Tenemos una mini gruta Una mini gruta aproximadamente De 15 a 20 metros de profundidad En el cual igual hay extractitas, salamitas Son pequeñas, no son grandes Pero pues ya pasamos a la gente Con cascos, con lámparas de mano Con un guía Y les explicamos cómo están las cosas Y es algo bonito para los niños Para los jóvenes Y tenemos una mina de mercurio En la parte de abajo también Que también pues es algo que ya estaba aquí Y lo estamos utilizando Mide aproximadamente 35 metros El socavón Igual les explicamos a la gente Cómo es que se trabajaba el sinabrio El granate Aquí en el municipio de San Joaquín Les explicamos cómo barrenaban Cómo se acababan el granate Cómo quemaban Y pues ya es otro atractivo más para la gente Y pues de ahí igual ya Pues oye pues ahora vamos a poner otra cosa Pues bueno pues ahora vamos a poner este Tiro con arco Para que los chavos se entretengan con los arcos Que el badminton Para que se entretengan con los arcos Con el badminton Nos dimos cuenta que la gente Aparte necesitaba más tiempo Para el tiempo necesitaban quedarse Entonces nosotros no teníamos aquí instalaciones Para dormir Y pues pensamos en casas de campaña Y fue lo que empezamos a hacer Ponerles casas de campaña Con colchonetas, con cobijas Les hacemos una fogata en la parte de abajo Muy bonita Para que la gente se empezara a quedar Y empezó a quedarse la gente Ya después les empezamos a poner Hicimos unas regaderas muy padres Unas regaderas como Si fueran a los pica piedra Algo que también es un atractivo más Para que la gente se quedara Esa fue la idea del parque Así fue como empezamos con el parque Ya tenemos dos años Desafortunadamente pues abierto Pues prácticamente nada más uno Este un año prácticamente cerrado Y seguimos haciendo cosas Tenemos el asado Es aquí para que hacen carne Tenemos el salón para hacer cualquier evento Ya empezamos también con unas cabañas Empezamos con una cabaña en la parte de arriba Estamos haciendo una segunda Este Pues más que nada para generar empleo Aquí en San Joaquín Ahora tenemos cuatro o cinco personas Que nos ayudan Este Estamos aquí trabajando No tenemos abierto el parque todavía Pero Este Seguimos trabajando Tenemos que hacer limpieza Tenemos que mantenerlo Como debe de ser Y este Y aquí con el apoyo de la familia Y de los trabajadores Este Pues es eso básicamente Así fue como iniciamos Pensando en que en San Joaquín Hubiera un atractivo más Este Para que la gente pueda venir a divertirse De cualquier parte de la República Mexicana Bienvenido sea Ok Alfredo Fíjate lo importante Lo que mencionas ahorita Que aparte de que es un Se puede decir que un negocio 100% de familias sanjoaquinenses Este Lo cerca que estamos Del municipio Bueno de aquí De la cabecera ¿No? Porque si te das cuenta Hay muchos lugares que vas Y tienes que recorrer Tantos Tantos kilómetros Para Para acercarte ahora si A los atractivos Y que Y que bueno Que nos mencionas Todo esto que tienes Porque vemos que es una gran variedad Gran variedad De cosas que puedes realizar Aquí en el En el Parque La Escondida Actualmente Dices Están cerrados Pero si Yo quisiera hacer una fiesta En privado O así Este ¿Se pueden también realizar Este tipo de reuniones? Si de hecho Rentamos el Este salón que tenemos aquí Es aproximadamente Para 50 personas Vamos a partir La parte de afuera Obviamente Para poner medio Y todo de cosas Y si hacemos Este Si rentamos el salón Para hacer Ahorita no se puede Si por el problema De la pandemia No podemos Pero si se puede Tenemos el asador En la parte de enfrente Tenemos una cocina Este Con Este Con plancha Con todo lo necesario Con parrillas Tenemos losa Más o menos Para 50 60 gentes Entonces Todo eso También lo tenemos aquí Para Para este La gente Tenemos sanitarios Que se ocupan El estacionamiento Aproximadamente Es para 20 autos Entonces Hay suficiente espacio Para eso Este Vemos que aparte Del camping También tienes Una cabaña O dos No se Bueno Este Esas también Se rentan Alfredo Si La cabaña La primer cabaña Que hicimos Estamos padre Consta de Dos recámaras Sala comedor Su baño Su asador Su fogana Este Es para 6 personas Máximo Tiene televisión Tiene Todo lo Lo necesario Desde frigo bar Hasta cafetera Todo tiene Este La La cabaña Está muy Muy bonita Ya hicimos Esa Ya está Ya está En renta Esa si Lo estamos rentando Ahorita Si la gente Nos llama Este Con todo gusto Si se está rentando Sin problema Porque nada más Sería para una familia Ya estamos haciendo La segunda Ya el proyecto De la segunda Ya está En avance Como de un 50% Esperemos que Dos meses más Este terminada Y este Y conforme nos va Pediendo la gente La gente la verdad es que Si hay mucha demanda De cabañas De lugares Para quedarse Este Y más aquí cerca Del pueblo Que la verdad es que Pues a la gente Le llama la atención Por lo mismo Que pues está cerca De todo Y a la vez Alejado de todo Porque pues estamos En el campo Y Pero a Cinco minutos Caminando De cualquier lugar De San Joaquín Si Mira Este Otra cosa Que me llamó La atención Este Lo que nos dices De la gente Que Bueno A la que se le da Empleo Más o menos Cuánta gente Trabaja de aquí Del municipio Contigo Mira Ahorita estamos Trabajando Cinco personas Este Cinco personas Pues están haciendo La cabaña Más la gente Que me ayuda aquí Somos cinco personas En total Más mi familia Realmente al final De cuentas Somos siete O ocho Gente Las que estamos Aquí Está elaborando No todos los días La gente Que trabaja Normal Que somos cinco Estamos todos los días Pero mi familia Pues viene Fin de semana O ahorita La señora Que hace la limpieza En la cabaña La gente Que está haciendo Las otras dos cabañas El joven Que me ayuda aquí A limpiar La otra persona Que anda haciendo Cercas Y son cinco empleos Directos Que se están Generando aquí Siempre Tuvimos que descansar Desafortunadamente A dos personas Este Por cuestiones De que Cerramos el parque Y es imposible Darle el trabajo A la gente Si no hay Este No hay recursos No hay gente No se puede Descansamos a dos personas Este Pero seguimos Todavía con cuatro Cinco Por la señora Que hace la limpieza Que es normalmente Dos veces por semana Mira Que importante Que lo mencionas Porque Aparte de ser Un parque de diversión Pues Como lo decías Hace un momento Generas empleo Y aquí cerca De la gente Cerca de No necesitan Tal vez gastar Un pasaje Que ahorita en esos tiempos También lo veo Lo que amuela Un poco a la gente Bueno Este Alfredo No sé Si Veo muchos árboles Son de Frutales También tienes aquí O no Aquí tenemos Árboles frutales De prácticamente todo Tenemos Mucha manzana De diferente De diferente Este tipo de manzana Desde manzanas Miniaturas Golden Amarilla Blanca Perón De todo Este Tenemos duraznos Tenemos cerezas Tenemos este Limones Tenemos Nisperos Tenemos De todo tipo De plantas Aparte Si la gente Cuando están en época Ahora si De que dan la fruta ¿También Se las venden O Esa parte Para La verdad es que Se la regalamos A la gente La mayoría Se la regalamos Llega la gente Oiga una manzana Llévese Una bolsita Llévese Dos Tres A lo mejor No les regalamos Una caja Pero si Lo que consumen Aquí Lo que cortan Ellos mismos Vienen Cortan su manzana Su gas Su pera Lo que haya Se lo regalamos Sin ningún problema Ya si se llevan Una bolsita Pues con todo gusto Se la damos Si quieren una caja A lo mejor Si ya se la vendemos Porque ellos mismos La escogen Y eso Pero la mayoría La regalamos La mayoría La regalamos A la gente Que viene A visitarnos Fíjate te lo pregunto Porque bien que mal Es otro atractivo Más Que estas aquí Con la naturaleza Y te comes La manzana Ahora si Del árbol A la boca Exactamente Y te la puedes comer Fíjate que Que padre Otra de las cosas La gente Muchas veces Nos pregunta Cuanto tiempo Más Se puede alquilar La cabaña Porque muchas veces La puedes alquilar Los días que quieran O nada más Tienen un cierto tiempo Nosotros Rentamos la cabaña Por día Obviamente Hay gente Que no la ha rentado Por ocho días Completos Vienen la familia Toda la semana Aquí les gusta Estarse aquí Pero hay gente Que pues vienen Nada más un fin de semana El viernes y el sábado Normalmente se renta Viernes y sábado Es lo que más se renta Ahorita tuvimos gente El lunes Pero es raro Ahorita pues Siempre pues es viernes Y sábado Por eso están haciendo Empieza Porque mañana llega gente Y el sábado Está gente Entonces Casi nada más Es viernes y sábado Ya cuando son Épocas de vacaciones O que hay puentes Cosas Si viene Entre semana La gente Si hay así Pero es raro Casi siempre Nada más Viernes y sábado Es lo que más se renta La cabaña Este ¿Manejas algún paquete Alfredo? Si mire Este Por dos personas Para la renta De la cabaña Por dos personas Les cobramos Mil quinientos pesos Por cuatro personas Les cobramos Dos mil pesos Y por seis personas Cobramos Dos mil quinientos Si es entre semana De lunes a jueves Les hacemos un descuento Del veinte por ciento Fíjate Porque este Como te decía No se renta igual Entre semana Entonces Cuando alguien No la renta Entre semana Les hacemos un descuento Del veinte por ciento Del total Ok Fíjense amigos Este Pues que bueno Que nos da Esta información Aparte de De la información Que nos está dando Alfredo En el video Van a estar pasando Su teléfono Y su página Del facebook Para cualquier aclaración O cualquier duda Que tengan O que se nos llegue a pasar En la realización De este video Bueno pues Vamos a ir pasando Más Las actividades Ahorita en un momento Vamos a A ver La cabaña Vamos a ver Aquí un muchacho Que se avienta De la tirolesa Para que vean Más o menos Como este La altura Que Que está No Cuantas tirolesas Tirolesas Perdón Tenemos este Tenemos cinco tirolesas La tirolesa Es un circuito De cinco realmente Es un circuito De cinco Que inicia Entre el cerro Con la más pequeña Que mide aproximadamente 70 metros De longitud Y la segunda Es la más alta Que mide La más larga Igual Que mide 320 metros De longitud Y aproximadamente La altura máxima Son 47 metros De altura Es más Más menos La altura máxima Que tienen En la parte central De ahí son Se desprenden Las cinco Aproximadamente Son mil Cien metros El total Del recorrido El recorrido Se hace aproximadamente Para una persona En 40 minutos Dependiendo De la gente Que vaya Pero si va Una o dos personas En 40 minutos Está ahí teniendo La gente Que tenemos que tener Siempre tenemos Que tener Tres personas Por lo menos Por seguridad Una gente Que las lanza Una gente Que recibe Y una gente Que frena Entonces tenemos Que tener por fuerza Siempre tres personas Para poder lanzar A alguna gente Ok ¿El recorrido Se les da A todas las personas Que vienen O si no más Vienen a Algocha Vienen a Algocha Se vienen a la tirolesa A la tirolesa O les das el recorrido A todos De hecho El atractivo Del parque Es ese El atractivo Del parque Es que no cobramos Por el acceso Por el acceso Nosotros no cobramos La gente puede llegar Puede venir Tomarse un refresco Tomarse un agua Caminar Aquí sin ningún problema Y no les cobramos Ni un peso Solamente les cobramos Por las actividades Que realizan Y las actividades Que quieran No tiene que ser El circuito completo Puede ser solamente Una tirolesa Pueden ser dos Pueden ser las cinco Sin ningún problema O pueden venir Nada más a jugar Gocha O pueden venir a jugar Nada más con los arcos O entrar a la mina O nada más quedarse A acampar O sea No necesariamente Tienen que hacer Todas las actividades El acceso Es completamente gratis Y este Digo cuando está abierto Ahorita desafortunadamente No, pero cuando está abierto Es el acceso Es gratis No tiene ningún costo Igual Si quieren hacer así Aquí carne asada Les rentamos El espacio Para hacer la carne asada Aquí les tenemos Desde carbón Leña Sin ningún problema Bueno, miren Aquí estamos En uno de los asadores Es como nos comentaba Alfredo Aquí me voy a venir A realizar Pues puede ser Una reunión Alguna fiesta Y hacen su carne asada Alfredo Este es para la carne asada Este Este El costo Más o menos De Que les das ¿O es algo Nada más Este Mira, la verdad Es que si les cobramos Este Le hacemos Tienen un costo Por el hecho De que pues tenemos Que limpiar El asador Sí, sí Para la gente Que hace la limpieza También Y obviamente Tenemos que Este Volverlo a limpiar Cuando terminan Utilizan los sanitarios Entonces tenemos que limpiar Sanitarios Poner papel Entonces les estamos cobrando 300 Pues es muy Muy barato Muy barato Por venir a hacer la carne asada Lo que sí les vendemos Pues es el carbón Porque si nos cuesta Este Si se lo vendemos Cuando necesitan carbón Pues ya aquí se los incluimos Y ya si nos piden Que nosotros les hagamos La carne asada Nosotros se las hacemos Ah, fíjate También eso Eso no nos lo mencionaste Eso es bueno Porque tal vez yo diga No, si es que yo quiero También que Todo el paquete ¿No? Que me vendan el carbón Pero también si me hacen La carne asada Nosotros aquí Si nos piden Que les hagamos La carne asada Nosotros le hacemos La carne asada Normalmente Pues compramos Carne aquí de la región Con el amigo Este Fujín Que es el que siempre Nos surte Este Y pues normalmente Le damos siempre Filete 10 millos Carne buena Carne fresca Este Les ponemos Frijolitos Nopales Cebollas Chorizo Si ya les preparas Depende de lo que te pidan Y les ponemos Como si fuera buffet No es por persona Les ponemos Como si fuera buffet Para que Sea suficiente No tienen ningún problema Ya si quieren estar aquí O quieren utilizar el salón Les ponemos lo que necesiten Cuando está abierto Parque la escondida La cafetería Me imagino que también Bueno el salón Tienes una especie De cafetería que funciona ¿No? O sea De hecho cuando Normalmente Mira Lo que hacíamos nosotros Eran los paquetes Para las escuelas Ah ok Paquetes para las escuelas Llegaban por Te pongo un ejemplo La escuela secundaria De aquí de San Joaquín Para no ponerse de otro lado La maestra me hablaba De la secundaria Señor Alfredo Vamos con 50 personas Hágame un paquete Para los niños Van a ir a divertirse A recrear El día de hoy Nos traemos de la escuela A las 8 de la mañana Este Llegamos al parque Le hacemos actividades Entonces hacemos los paquetes Para los niños Dos tirolesas 30 cápsulas del gocha El tiro con arco La mina Este La gruta Y el badminton ¿No? Pero aparte En el día Pues obviamente Les dábamos su agua Ya fuera una hamburguesa Ya fuera un sándwich Ya fuera guisado Lo que quisieran Para comer Nos venían a ayudar Algunas mamás Este Con los niños Hacíamos todas las actividades Todo el día Para que a las 3 de la tarde Pudieran regresar A la escuela Después dices Como debe de ser Normalmente es lo que hacíamos Con los niños de aquí Entonces son paquetes Que armábamos completos Cuando eran de fuera Un ejemplo La Liceo Francés Una escuela que vino Por ejemplo Me hablaba el maestro Miguel Ah pues Oigan Alfredo Necesito este Para tantas personas Igual Hacíamos el paquete Lo mismo Pero normalmente Ahí pues era de quedarse De acampar Entonces ya les ponemos Casas de campaña A todos los niños Más todas las actividades Más les damos de comer Este Les hacíamos la fogata Tienen las regaderas Y hacemos paquetes completos Para que los niños Estén contentos Eso se hacía Cuando se podía Cuando había clases presenciales Y estaba abierto el parque Ahorita es un poquito complicado Pero en cuanto se pueda Con todo gusto Lo volvamos a hacer Ok Bueno pues vamos a ver Este Como se aventan De la tirolesa Vamos a pasar a grabar Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete! Alfredo Estas son las regaderas Que nos comentabas ¿No? ¿Cómo surge esa idea De hacer este tipo de regaderas? Esta es una idea De uno de mis albañiles Que se trajo No sé de dónde las trajo Este regalbañil Se llama Alfredo también Es mi tocayo Él fue el que las diseñó Él se las inventó Él las hizo Y están raras Si se fijan Miren Todo está oculto Es como si fuera una cueva Que han pedido con el agua De repente sale el agua Este Como salía del cerro Sí Esta fue una idea De Esa es una idea De la albañil Que trae yo aquí Y la verdad Es que es un atractivo Para la gente A los coges Les llama la atención Veniste mañana Aquí A las regaderas Que están media raras Como una suela Sí Están muy bonitas Bueno amigos Aquí estamos en la entrada De la pequeña gruta Con Alejandro Él nos va a dar Una pequeña explicación De lo que se hace aquí En este En este recorrido Cuando llegamos aquí A la pequeña gruta Adelante Alejandro Miren este Para entrar a la mina Digo a la minigruta Hay que agarrarse De la cuerda Hay que ir bajando Poco a poco Lentamente Si se fijan A esta parte de acá Tenemos una Y esta es la parte De la gruta Esto es hecho Durante años Con el agua Nos vamos Para abajo Siguiendo agarrando De la cuerda Más para abajo Para acá Tenemos más Estas latitas Más Más grandes Aproximadamente Para 8 metros Hacia abajo 8 o 9 metros Están unas Que apenas Están formando Chiquitas No es Apenas están De 2 o 3 centímetros Apenas están formando Ok Miren lo que nos contaba Alejandro Ahorita no podemos Bajar Este Con él Este Porque Pues hace falta Personal Ahorita no nos está Haciendo favor Dar este pequeño Recorrido Pero es otro De los atractivos Que tiene Este parque De aventuras La escondida Y es parte Del recorrido Que se les da A todos los visitantes Así es que Le damos las gracias Alejandro Y continuamos Con lo demás Sale Alejandro Muchas gracias Este Me comentas Alex Que este es el Campo de Gocha Verdad Este es el Campo de Gocha Para cuando gusten Venir a jugar Aquí está El campo de Gocha Es esto Ya se fijaron Amigos Está muy bonito Y además Combina perfectamente Con la naturaleza Venga No se van a arrepentir Yo que estoy aquí No estoy jugando Me la estoy pasando Muy padre Continuamos Ale Vamos hacia la entrada De la mina La entrada Para la mina Vamos a entrar Nada más Es la entrada Aquí Tiene aproximadamente 30 metros De profundidad Entra De socafón Más abajo Está un Tiro de 8 metros Se baja con Con cuerda Para Para seguridad Entonces nos metemos Con su casco Su lámpara Para que Para que entren Bien No haya Maltratados Adentro Y se les explica Saliendo aquí Este Como se Como se quemaba El metal Como sacaban El cenabrio Y lo que Los trabajaban Desde que Trabajaban Los aztecas Todo eso Se les explica Ok Ya vieron amigos Pues También es parte Del recorrido Igual que lo De la pequeña gruta Aquí en la entrada De la mina Dice que bajan Con unas cuerdas Lógico Con toda la Seguridad Ellos ya conocen Muy bien El procedimiento Para Tener acceso Aquí a la mina Estamos A un costado Como les decíamos De De lo del Gocha Y Esperemos que Este recorrido Les esté gustando Es poco No se puede hacer Al 100 Por lo mismo De lo de la pandemia Ya todos conocemos Pero Una vez que se reactive Ya todo Que se abran otra vez Las puertas De este parque Van a venir a visitarlo Con toda su familia Vamos Continuamos Bueno amigos Llegamos al final De este video Este Le agradecemos A Alfredo Y a toda su familia Que nos hayan Dado el acceso Aquí al parque La Escondida Este Un parque muy bonito Alfredo Algo que quieras agregar No Pues gracias a ustedes Por venir a visitarnos Por emocionar Los lugares turísticos De San Joaquín Muy agradecido Con la Casa de la Cultura Con la señora Laura Contigo Este Gracias por venir Darle gracias A la presidencia municipal Por pensar en nosotros En este Darle publicidad A los lugares turísticos Que hay en San Joaquín Ojalá pronto Podamos abrir Y que nos sigan Visitando la gente Aquí estamos Para servirles Cualquier cosa Estamos En sus órdenes Servidor Alfredo Artearo Ok Bueno amigos Ya saben Los esperamos aquí En San Joaquín Y sobre todo También aquí En el Parque De la escondida Muchas gracias Agradecerles A todos los que Vean nuestros videos Y recuerden San Joaquín Es riqueza cultural Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!